Paco Stanley, un afamado conductor de televisión y uno de los más queridos en el medio del espectáculo de su época. Fue víctima de un atroz percance que lo dejó sin signos vitales un día 7 de junio de 1999. Sus amigos y familiares lo recuerdan como un hombre muy divertido, un gran padre y sobre todo, un hombre intachable ante la sociedad. Nadie se imaginaría el desenlace que tuvo, sin embargo aquí veremos algunos factores que podrían esclarecer un poco ese misterio. Francisco Jorge Stanley Albaitero, mejor conocido simplemente como Paco Stanley, fue un conductor de radio y televisión, nacido en la colonia Roma de la Ciudad de México en 1942. Lugar que lo vio crecer y en el que vivió hasta el fin de sus días. Paco nace en una familia de bajos recursos, no es hijo de grandes de la industria, sin embargo, ese no fue un impedimento para que, sin palancas o conocidos dentro del medio, pudiera entrar y desempeñarse como locutor, gracias a su singular tono de voz, una buena dicción y sobre todo su sentido del humor. A pesar de ser egresado de la carrera en Derecho de la UNAM, a Paco le fue mejor en el ámbito de la comunicación desde que puso un pie en él. Su carrera como locutor le dejaba grandes satisfacciones, sin embargo, siempre tenía curiosidad y hambre de más, quería sobresalir frente a las cámaras, Así fue como llegó su primera oportunidad de hacerlo en el programa, el Club del Hogar, donde fue copresentador junto a Francisco Fuentes, un comediante, de quien el mismo Paco aprendió varias cosas. En este programa, ambos probaron suerte con sketches de comedia y rutinas que poco a poco fueron quedando como el sello distintivo de la carrera de Stanley. Más allá de su comedia, Paco tenía un gran carisma con el público, y quizá fue esto lo que lo catapultó rápidamente al estrellato. Con un humor colorado, muy de la época de los noventas, Paco fue escalando de programa en programa, pasando por algunos como La Carabina de Ambrosio, Econoticias, Sonrisas y Sorpresas, entre otros, donde destacaba como presentador y comediante, trabajando con figuras emblemáticas como Chabelo o Luis de Alba. Pero gracias a los recientes cambios estructurales que Televisa estaba teniendo en esos años, Stanley fue obligado a salir de ahí. Pero este no fue el final sino apenas el principio de una nueva historia de éxito, esta vez en Televisión Azteca, ya que gracias a que fue contratado en dicha empresa, estuvo en el programa en el que conoció la cima, una tras otra. Dicho programa fue emitido a través del canal estelar de Televisión Azteca, y fue todo un hito desde su primera emisión, gracias a la presencia de Paco Stanley pero también de su co-estelar, Mario Besares y su reportero de noticias Jorge Gil, con quienes hacia una gran mancuerna en los chistes y la conducción. Este programa le dejó grandes logros profesionales y personales al conductor, pero fue este mismo el que lo vio partir aquel desafortunado 7 de junio. Testigos relatan que al finalizar la transmisión en vivo del programa, los tres conductores salieron a comer a un lugar cercano a las instalaciones de la televisora, llamado el Charco de las Ranas, todo transcurría con total normalidad. Minutos antes de retirarse del lugar, Mario Besares recibe una llamada que atiende lejos de sus compañeros. Pagan la cuenta, y a pocos pasos de llegar a su vehículo, el mismo Besares pide un tiempo más para entrar al baño del establecimiento, tarda alrededor de 15 minutos dentro, mientras los demás lo esperan en la camioneta. Justo antes de que saliera se escuchan detonaciones y el personal le impide salir. Cuando los ruidos cesan, éste se apresura a salir solo para ver que a su compañero y amigo le habían arrebatado la vida de una atroz manera. El suceso se convierte en un hecho sin precedentes en la Ciudad de México. Comienzan a llegar reporteros y chismosos a la escena, todo es televisado por varias horas, pero los detalles del porqué no quedan claros. Comienzan las indagatorias por parte de la Procuraduría Capitalina, interrogan a muchos testigos, entre ellos a los mismos compañeros de trabajo de Stanley. La investigación no arroja resultados favorables del motivo del siniestro, pero las cosas no se pueden quedar así, y comienzan a hacerse especulaciones y teorías del porqué querían silenciar a Paco. Algunas de ellas mencionan que el conductor estaba vinculado con grupos que se dedican a mover sustancias ilegales, y Paco fue un vínculo para hacerlo con gente de la farándula. Pero el asunto escaló hasta llegar a tener deudas monetarias insospechadas con estos grupos, y la solución fue la vía rápida. Otras mencionan que simplemente fue víctima de un asalto, ya que los maleantes sabían quién era y por su estatus de famoso, contaría con mucho dinero en mano, como no fue así, huyeron, no sin antes dejarle unos recuerditos. Una de las más aceptadas por el público, es la de que todo fue planeado por su mismo compañero Mario Besares, ya que estaba harto de las constantes bromas que Stanley hacía de él y de su familia, y decidió acabar con las burlas y desvivirlo sin meter las manos. Pero esto solo lo hizo ser el principal sospechoso, tanto así, que fue vinculado a proceso y encarcelado por dos años antes de comprobar su inocencia y salir libre a contar su versión. Mucho se dijo y hasta la fecha se sigue especulando, la realidad es que nadie sabe qué fue lo que en realidad pasó ese día, ni los motivos de quienes llevaron a cabo el acto. Lo que sí se sabe, es que dejó una pérdida irreparable, que conmocionó la industria del espectáculo y a la sociedad entera, y que hasta la fecha pone en tela de juicio, si todas las personas que vemos en medios de comunicación y en redes son en realidad como creemos. ¿Tú qué opinas de este caso? ¿Crees que si era inocente?